Bienvenidos a Te lo Cuento y Karen Sevillano fue nominada por el público. Ella manifiesta que se siente tranquila y que se siente feliz de pertenecer al Team Papillente y que si llega a salir de la competencia, lo mejor de todo es que se lleva una gran amistad de todos sus compañeros y que le dio muchísima alegría a la Casa de los Famosos. Pues Karen deja claro que si el domingo le toca abandonar la competencia, se va muy feliz, que dio lo mejor de ella. Pues algunos seguidores de la Casa de los Famosos manifiestan que ya es hora de que Karen abandone la competencia. Pues estos solo son algunos comentarios que hay en redes sociales.